Bueno, la primera cosa que me costó mucho superar fue el tema de comer mal. Soy una persona que come cantidades muy grandes de comida y eso me hacía que me cueste muchísimo bajar de peso. Para resolverlo empecé a salir menos hasta que me empecé a ordenar más con las comidas porque siempre salía comida mal. Le decía a mi mamá y a familiares que no compren o tengan a la vista mía comidas que me gustan y que me tienten a mí. Y también empecé a cocinar mi propia comida que me ayudó a facilitar el comer bien. Lo segundo es que soy bastante terco y me gusta hacer las cosas a mi manera, pero como me di cuenta que en el tiempo no avanzaba empecé a ser un poco más humilde y a aprender de otras personas y avanzar más y eso de a poquito me hizo ser menos terco. Y por último el tema de la impaciencia que terminaba haciendo muchos sacrificios a largo plazo para intentar tener resultados a corto plazo que al final no los tenía y lo que me ayudó fue empezar a pensar un poco más a largo plazo, darme cuenta que por actuar así no llegué a muchísimos veranos y que se empezaba a cambiar mi forma de pensar y de actuar al respecto y iba a llegar a muchísimos más veranos durante toda mi vida. en vez de tratar de llegar al próximo verano. Así que esas fueron las cosas que más me costaron cambiar, pero que a la vez más me ayudaron a progresar. Espero que te hayan servido a vos también y a seguir haciendo que pase.